En este video vamos a analizar qué significa el equilibrio de mercado, cuando hay un exceso de oferta o de demanda y cómo independientemente del precio inicial siempre se llega al equilibrio. En esta gráfica ponemos juntas la curva de demanda y la curva de oferta del mercado de gaseosas. En el punto A en el que las curvas se cruzan se llama equilibrio del mercado. Aquí el precio de equilibrio es 3 dólares y la cantidad de equilibrio es 6 gaseosas. Quiere decir que en este punto tanto vendedores como compradores están satisfechos. Con el precio de 3 dólares los vendedores ofrecen la cantidad de gaseosas que quieren y los compradores obtienen la cantidad que desean. Ahora supongamos una situación de desequilibrio donde el precio está por encima del precio de equilibrio, por ejemplo 4 dólares. A este precio los vendedores están dispuestos a ofrecer 9 gaseosas, pero los compradores a ese precio más alto solo están dispuestos a comprar 4 gaseosas. En esta situación hay un exceso de oferta. El paso siguiente para los vendedores es reducir el precio. Al bajar el precio aumenta la cantidad demandada y se reduce la cantidad ofrecida, volviendo así al punto de equilibrio. Un caso contrario es cuando el precio está por debajo del precio de equilibrio, por ejemplo 2 dólares. A ese precio más bajo los compradores no pueden obtener todas las gaseosas que quieren porque los vendedores a ese precio apenas ofrecen 3 y los compradores demandan 8 gaseosas. En este caso hay un exceso de demanda. En respuesta a esto los vendedores como no pueden ofrecer todo lo que se demanda, entonces optan por subir el precio y así se disminuye la demanda. Ahora con un precio más alto los vendedores están dispuestos a ofrecer más y nuevamente hay movimiento sobre las dos curvas hasta llegar al equilibrio. En resumen, no importa donde se encuentre el precio inicial, las fuerzas del mercado harán que siempre se siga el equilibrio. Espero que te haya gustado el video y no olvides suscribirte si quieres saber de este y muchos temas más.